y vos por qué también viste yo como apoyo a mi amigo el negro como que la del negro me lo imagino ya dijo pues la vez y ya dijo de que fue una decepción completa yo creo que vos también ha sido bendecida por diablo es que usted no sabe que la chiquilin ya se la conoce pero Pero no es la forma de que ustedes piensan ¿Y entonces cómo? ¿Y el que diablo se la ha visto? Es una foto No, es que no me la mandó a mí Sino que tenía el teléfono y me dijo me la querés ver Y yo le dije Sí, sí, bien brava Y le dije sí, está bien Y me la enseñó y me la puso así Por eso no me la enseñó ¡Bien! 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 Me la de ella por fotos, me la mona Sí, es cierto Ahí tiene razón la Abby Usted dígale, niña usted por fotos y esa que es mía, dígale ¡Bien! 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 Por la del diablo ¡Bien! 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 No, está durita. Así me gusta verte, mi amor. Te amo, ¿qué? Está durita la mona, sí, sí. Entonces, mona, ¿qué necesita para ponerse firme? El oxígeno. Eso le ayuda bastante, ¿siente usted? El oxígeno. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y el diablo se la puede llevar? ¿Cuánto dura el diablo? El diablo tiene que estar aquí. No puede manejar el diablo todavía. ¿La terapia? No. ¿La terapia? O el... ¿Cuánto dura la mujer el oxígeno? No. ¿El pelo? Pérez, que es muy grande. Bessie, Bessie. ¿Qué es lo que dura una hora y media? El chapu del chucho. El chapu del chucho que lo hace. La, ¿cómo se llama? ¿El qué? La terapia dura una hora y media o el resultado de la duración del efecto que le hace. No sé. ¿Y qué decís, pues, vos? Es que el chucho es como se llama. Claro, no lo sabe. ¿Para qué le pregunto esto? Ah, es vos. Diablo. De verdad, hora y media duras, pues. Tiene resistencia. Tiene resistencia. Ah, te ha dicho el pleno. Cámara. Y yo pensé que joden los videos. No. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo yo ni es que a él le quedaba una cura? ¿Cómo 15 minutos? Vaya. No, pero a él le quedaba una cura. Es que no. ¿Cree que no la resiste que esté echando? ¿Vos algo más ha visto? ¿Algo más ha visto? Yo creo que vos con el diablo también. ¿Y por otra vez? Yo creo que sí. No, es que es un poco de amor, muchachos. Entonces, mona, ahorita si se baña, también se pone peor. Bueno, ese es bueno, no ser negro. Ya a las 11 casi. Sí, eso no estaba diciendo la aves. Yo te puedo calentar agua. ¿Cómo? Me voy a calentar agua para que bañe. Ah, es cierto, con agua calientita. No tienen olla grande. No, pero es que... Es que cuando es poquita el agua, lo que hace es hervir el poquito y luego le echan el agua calada, ya. Y a la tibella, en el sol. Con este sol, no está caliente. En el sol se pone arriba en la torre. También. Bueno, ¿y ya no se ha hecho rarafilla para ver si los pulmones ya se inflamaron? No, porque me dijeron que es porque para el saludo del oxígeno, iba a ir a hacerme otro. Pero es que mucho tiempo lo están dando para ver si le duele la espalda es porque tiene infección todavía en los pulmones. Bueno, y los tiene inflamados, no, infección, porque infección fuera... Infección fuera... Infección fuera si tuviera tos y flemas y todo eso, ¿verdad? ¿Cana, ahí se puede hacer un trasplante de plumón? ¿Un trasplante de plumón? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que ya han hecho el trasplante de plumón. Creo. ¿Con qué han hecho de corazón, no digamos de...? Pero en la USA. ¿Verdad usted? ¿Hasta de cabeza han hecho...? Ah, de cama, hay de cama. Imagínense si la... Imagínense si la monita estuviera deseando un pulmón y este desgraciado le dice... Se lo diga al diablo. Eso es compatible. No sé que se puede hacer eso que usted dijo, de también de cabeza. No, pero el cerebro no el... No, pero el cerebro no el... No, pero el cerebro no el... El cerebro no el... ...de trasplante de cabeza. que es completo tiene que me cortan a mí aquí te lo ponen a vos y la cosa después de aquí el cuello y te va a quedar una cicatriz todo esto no porque te acaba toda la cabeza y todo está en el cerebro y todos tus pensamientos mentalidad así yo te paso mi cabeza a vos te quedaría mi cabeza pero no eso te la mona no quiero bueno un trasplante así de su cara, quitaron la suya y me la pusieron a mi todo arrugado así me quedaron no hija todavía más de lo que ahora tengo no juro yo me lo tengo, puse la que no necesitas segura y ya está me jodido si, si, ya está me jodido si, ya está me jodido ve si, si nos vamos a hacer un botox se llama acá eso iba a decir yo la vez y lo que tiene que inyectarse es botox ajá no, pero lo que quien me preguntó que si voy a ir a poner la plasma rica en plaquetas algo así que te sacan la sangre la ponen a girar separan la plaqueta de la sangre y queda como un suero nomás y eso te inyectan en la cara y eso te ayuda a rejuvenecer ajá es la plasma rica en plaquetas sirve para el acné sirve para las arrugas para rejuvenecer y también sirve para la caída del pelo, te inyectan aquí la plasma también te ayuda no, no duele son como puntitos, yo me lo hice una vez y solo si, con agujita te la van te la van ah, en la cara es igual como es que es que no creo porque te la meten así bien poquito la puntita y luego te la dejan es que cuando me hicieron el examen de la alergia que me hacían puntitos ajá sí y te van poniendo hielo para que te vaya como durmiendo el pedacito y ahí te la se aguantó un tatuaje o que aborcaría ah, pues definitivamente yo sí no voy a usar la cara y yo sí seguido y ahora vamos a hacer esto pero ese ya es botox ese ya es otra cosa no, es de la misma de la misma que le ponen aquí en la cara sí, pero es para que te creesca voluminoso los labios esa es otra cosa de lo que yo le digo es la misma sangre tuya el chocolate no hablo pero la veis ah bueno pero ese no te lo proyectan ese te lo echan a mí pregúnta a la mona pues eso fue lo que usted encontró era tratamiento, no era o sea, usted pensó mal, pero era tratamiento ¿Por qué cree que la mona no tiene ninguna espinilla en la cara? ¿Por qué cree usted? Ah, ahorita le está haciendo mona aquí Ey, diablo, sos bueno para eso, pues ¿Pero qué? Para, para Sos bueno para poner este, mascarilla mascarilla para la espinilla ¿Usted es bueno por eso? Yo sí ¡Marica! Yo sí lo necesito, don Johnny No, es que yo te decía porque la vez y dije que necesita porque tiene muchas espinillas No, calma, yo así estoy bien Y mire, de una mujer a un hombre no se puede Dicen que sí Dicen que sí Bueno, dicen, bueno ¿Vos mismo te la puedes poner? Niña, si usted es una inocente Es que usted es solo Sancho, no, si usted Si usted es una niña inocente Que no sabe nada Yo sigo siendo inocente porque yo solo me río de sus porquerías Y pone la carita de yo no fui y mire ¿Verdad, Cuchi? Yo soy Siguiente No tiene nada de espinilla No tiene nada de espinilla y todo todo maleado en la cara Vaya Entonces Ahorita viene Ah, no Bueno, ya le voy a contar Pero cuando llegue ya le voy a contar Que viera que estos bichos llegaron del microbus y ni que había parado el microbus cuando se tiran todos a agarrar misa Los eso Los gorros Todo Como que era competición El diablo Y nos habíamos bajado del microbus cuando ya teníamos un mantel en una pieza Así andan de De preciso De la emoción De la aflicción De emoción De que todo le va a salir bien ¿Sabes qué pienso yo? Que como andan a afligir de todas las cosas andan a decir que quieren terminar rápido para salir de eso ya No 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 Yo escuché Kevin decir eso No Yo a Kevin que escuché diciendo eso que quería ser los ligeros dijo ¿Por qué? Ah, para demostrarle que sí sabe Oh Pero quédate rápido porque hace poco vieron el tutorial y sin que ya no lo hacen se le va a olvidar a los niños Ajá, por eso era En la calle había flores al escoger El idiota dentro del mercado nos hizo una ampuesta buscándolos allí El diablo Esta pilla es enojada fíjense ella la descuadrada En un puesto de ropa salió un muchacho ¿Qué va a llevarme amor? ¿Qué anda buscando? Me dijo Una flor de soto Le dio yo Que no va No, porque no tenía flor de soto porque vendrían ropa Es que nadie Le dijo Es cierto Tienes razón Yo le pregunto yo tenía que decirle No importa si él bendiga o no bendiga